Los sonsonatecos disfrutan de una estación amiga en todo momento, con programación para todas las edades y segmentos útiles para el diario vivir. Anunciamos las mejores marcas del comercio de sonsonate, acercándote sus productos y siendo parte del desarrollo salvadoreño. Nos sentimos orgullosos de contar con su sintonía y de ser parte de esta gran familia a la que con mucho respeto llamamos nuestra audiencia. Stereo Sky, la radio, la estación, la número uno en sonsonate. Coco Restaurant, disfruta del exquisito sabor de nuestra gastronomía nacional, internacional y exótica. Coco Restaurant, la combinación de la alta cocina con la mejor selección de bebidas. Te esperamos desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Contáctanos al 7802-2091. Visítanos en la Ruta de las Flores, Finca El Tabor, kilómetro 70 y medio, Cantón El Cerrito, Nahuizalco. Así que recuerda que los viernes y sábados son de promociones en Coco Restaurant. Encuentra la cerveza nacional a 1.50, las boquitas a 1.50, los mojitos al 2x1, el tequila, ron y vodka a 2 dólares. Están ubicados en kilómetro 70 y medio, Cantón El Cerrito, Finca El Tabor, municipio de Nahuizalco, Ruta de las Flores. Solo en Coco Restaurant. Despacho jurídico Rosas García y asociados. Abogados en materia penal, civil, laboral, familia, derecho corporativo, notarios, escritura de compraventa de inmuebles, compraventa de vehículos, contratos de arrendamiento. Si dice que escuchó nuestra publicidad en Sky, la asesoría es gratis. Estamos ubicados en calle Alberto Masferrer, Oriente, local 4-10, Barrio, El Ángel, Sonsonate. Teléfonos 2429-0273 o 7660-6905. Estudia en la Universidad de la Innovación. Estudia en la UNAV. Solicita información para el ciclo 02-2023. Hemos actualizado toda nuestra oferta académica para que estudies en modalidad semipresencial. Estudia la carrera que te ayude a realizar tus metas. Contamos con modernas plataformas en modalidad virtual. Sea un estudiante integral e inscríbete a los clubes deportivos de música, arte y baile que ponemos a tu disposición sin costo adicional. Búscanos en Facebook como UNAV El Salvador o escríbenos al WhatsApp 2510-7423. Universidad Doctor Andrés Bello, formando profesionales integrales. Así es, acércate a la Universidad Doctor Andrés Bello y matrículate al ciclo 02-2023. Aún estás a tiempo de formar parte de la Universidad de la Innovación. Conviértete en un profesional en el área de enfermería, humanidades, salud, economía y tecnología e innovación. Llámalos al 2240-800 o búscalos en Facebook como UNAV El Salvador y consulta carreras disponibles en formato semipresencial. Universidad Doctor Andrés Bello, formando profesionales integrales. Mirabane, ese tambo que dejaron no pesa nada. Ay, mami, el maitroso lo vino y lo dejó. Uy, te dije que te fijaras en el sello amarillo de tropigas. Habla de nuevo y que te lo cambien ahorita y tita. Si es lo mismo. Si viene vacío es que no trae el sello amarillo. Ahora ya lo sabes, el sello amarillo de tropigas es el único que te garantiza el peso exacto. Pedí siempre tu tambo con nuestro sello de calidad, llamando al 2251-5555. Ay, si vos solo para andar haciendo TikTok sos buena. El sello amarillo es una marca registrada y de uso exclusivo de tropigas. La hora fue cortesía de tropigas. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. En agosto, mi moto Sonsonate te iguala el precio de la Yamaha FZ 2.0, versión especial, al mismo precio de la FZ 2.0, versión normal. Y por si fuera poco, te la llevas con cero prima. Compra moto nueva, visitándonos en Barrio El Ángel, 6ª Avenida Sur Sonsonate. Síguenos en redes sociales como MiMotoElSalvador o llámanos al 22-985-999. Restricciones aplican. Así es, las mejores marcas internacionales de motocicletas están en MiMoto. Encuentra modelos de trabajo, todoterreno y deportivas. La temporada de postres ha llegado. Es hora de endulzar la vida con Antonis Pastelería. Deleita tu paladar con la frescura de nuestro cheesecake de fresa. Tres leches, relámpago de toffee, donas, flan de queso. En Antonis, cada bocado de un postre se esconde un saborcito de felicidad. Visítanos en Sonsonate, Acajutla y Carasucia. La preferida de los sonsonatecos. Antonis Pastelería desde 1990. En cada bocado descubres un nuevo universo de sabores que solo Antonis te ofrece. Llegar al ruido de tus besos y la paz de la pasión. Ya no es solo un sueño. En las cómodas habitaciones con aire acondicionado. Baños con ducha. Privacidad. Disfruta de comida a la carta. Bebidas frías. Auto Hotel La Cañada. Kilómetro 63 y medio. Carretera Acajutla. Nuestra alcaldía está preparada para enfrentar los problemas que puedan producir la intensidad de las lluvias. Estamos preparados para ayudar a quienes pudieran resultar damnificados. Pero colaboremos todos. Les pido que no boten basura en las calles ni en las aceras. Esa basura es la que tapa los desagües y los tragantes, que cada día limpiamos. Si todos ponemos un poco de nosotros mismos, no sufriremos daños ni pérdidas valiosas. Que Dios les bendiga. Este es un mensaje del alcalde Rafael Arevalo. Sintoniza cada viernes a las 9 de la mañana el Top 10 de Estero Sky 95.3 FM. Las 10 mejores canciones que solicitas durante la semana. Discografía y farándula de los artistas top del momento. Apoya a tu favorita y no te pierdas el Top 10 de Estero Sky 95.3 FM. Innovando el mundo de la radio en su sonate. ¿Quién mantendrá la corona del rey? ¿Quiénes serán los finalistas? Regresa el evento más esperado. El Intercolegial de Baile 2023. Sky 95.3 FM presenta un evento único y exclusivo. Prepárate para la competencia por la corona. Pero solo uno será el líder. No te lo pierdas. Cubriendo el territorio Sonsoratejo. Top 95.3 FM. Un paso adelante. 10 de la mañana con 10 minutos. Por acá nuestro amigo Cristian Alarcón decía. Saludame ahí a la hermana Cícer. Sara María de las Altas Casas. Que le recomendamos para todo tipo de trabajo. En el área de belleza, tintes, alisados, uñas y demás trabajos de belleza. Así que bueno ahí está. Para usted que desee pues hacerse un tinte, alisado, uñas y otros trabajos de belleza. Pues puede llegar donde Sara María de las Altas Casas. Para que pueda ahí verdad complacerla en todo lo que usted desee hacerse. De igual manera ahí para todos los novios ahí que ya piensan en mandarle a hacer las uñas a sus novias. Ahí está pendiente, pendiente. Ponete las pilas, ponete las pilas. Bueno nosotros seguimos con más aquí en el Free Sky. Ahora venimos con algo de música grupera. Así que ya sabes. Reportate 75, 31, 23, 19. Vamos a estar complaciéndote con lo mejor de la música mexicana. En este bloque. Así que ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno les dejo con esto de Peso Pluma. Ella baila sola. Música Música